Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Dicen que después de la promesa viene la acción, pues Neymar ya ha dado el primer paso para volver al Barcelona. El mismo medio francés que reveló el viaje relámpago de Neymar a su mansión de Barcelona para reunirse con Messi, Suárez, Pep Ventura y Abidal la semana pasada, afirma que Neymar cambiará de representante el próximo año. Su padre dejará de ser su representante para que empiece a representarle Kia Yurabchian, el hombre que trajo a Malcom este verano al Barcelona y el mismo representante de sus compañeros de la selección brasileña y amigos, Coutinho y Paulinho. Esto ha sido mi notición de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, buen fin de semana a todos y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.